¡Suscríbete al canal! Va regalando esta semana nueva máscara con temática de la nueva marca Monzón Oraki Que la verdad está bastante facerita y también cuando estaría llegando aquí a la tan nueva máscara gratis Como la barba del viejo y también lo que es el emote bandera 2.0 Y también al final del vídeo estaremos haciendo el sorteo del día de hoy de dos recargas de 500 diamantes completamente gratis Todas las novedades que llegaron el día de hoy pues si crack no hay nada nuevo Solamente completar las misiones diarias, obtener los token por el evento amor virtual Y seguir canjeando lo que serían recompensas si hace falta Y pues si crack no hay nada nuevo hasta la próxima semana que va llegando más recompensas por el evento de San Valentín Novedades con premios gratis del día de hoy tenemos por la región de Taiwán Así gentita nueva máscara completamente gratis Un cuerpo tatuado, tenemos pared glue, tenemos maquillaje del evento Car Ladrín Que aquí en la tan si crack todavía no llega ese evento a un par de regiones ha estado llegando Por aquí también están cargando una mochila verde Ese evento de Car Ladrín pues yo creo que si estaría llegando aquí a la tan Aunque todavía no hay fecha confirmada vale crack no hay una fecha A otras regiones pues ya salió hace varias semanas atrás Pero aquí en la tan todavía no llega el evento Pero de que va a llegar si gente estaría llegando ya próximamente Ya que algunas recompensas también van llegando a otras regiones Como la región de Taiwán Aunque el evento no ha llegado vale crack El evento a la región de Taiwán pues no ha llegado el evento de Car Ladrín Solamente van regalando lo que es el maquillaje Otro evento que debe estar llegando las próximas semanas aquí a la región de la tan Sería el evento por la nueva marca Monzón Oraki Que ya se encuentra en dos regiones, la región de Singapur y también la región de la India Y por aquí van regalando lo que es la sudadera vida nocturna Obviamente este evento también va a estar llegando aquí a la tan Pero todavía no tenemos fecha confirmada vale No hay fecha confirmada de cuando estaría llegando aquí a la tan Pero de que va a llegar obviamente la marca Monzón Oraki Va a estar llegando aquí a la tan Una vez que llega la marca va a estar regalando Garena Nuevas recompensas y la sudadera también va a estar llegando gratis aquí a la tan Pero todavía no tenemos fecha Solamente se encuentra este evento en dos regiones diferentes Y aparte de esta sudadera que Garena va regalando también va regalando en nuevas recompensas Por aquí pasamos a ver su calendario que va regalando lo que es una tabla que la verdad se ve bastante facherita Tenemos lo que es una cajita de luz y lo mejor sería pues un nueva máscara así Bendita nueva máscara como un cubrebocas que sería con temática de la marca Monzón Oraki Así que como están viendo por ahí está el logo de la marca y por ahí también está de los colores que van llegando Esta máscara va llegando completamente gratis junto con una tabla y una cajita de luz Las recompensas por este evento que estaría llegando aquí a la tan próximamente no tenemos fecha confirmada Pues básicamente serían los mismos las mismas recompensas que van llegando básicamente a todas las regiones Y si se dan cuenta gentita pues Garena va regalando nuevas máscaras en diferentes regiones Aquí en la tan lo que es la máscara más pedida creo que por gran parte de la comunidad Sería la máscara la barba del viejo que pues sí crack no creo que llegue gratis Solamente una vez llegó gratis lo que fue cuando por primera vez en el año creo que 2018 Por el evento navideño y pues sí crack desde entonces ya no ha estado llegando gratis Ha estado llegando por eventos donde pues se gastan diamantes en un evento a veces en esas torres del rey Donde se gasta un chingo de diamantes para sacar lo que es la torre y por ahí pues gratis La verdad que llegue no creo gentita lo que estaría llegando gratis dicen próximamente Sería lo que es el emote bandera 2.0 así gentita Hablando de este emote pues se ha filtrado hace varias actualizaciones atrás Y nunca llegaba ahí al fin hace unas semanas atrás Llegó a lo que es la región de Europa y también a la región de Rusia Y he estado buscando más información sobre este emote bandera 2.0 O el emote guerra de clanes Y pues sí crack me encontré con esta imagen que publican personitas que filtran información y dice Pronto emote bandera de guerra de clanes para todos los servidores Así gentita por aquí están que anuncian en otras regiones que va llegando lo que es este emote bandera 2.0 Para todos los servidores y recordando cuando hace unas semanas nomás llegó a lo que es la región de Europa Región de Rusia pues sí crack El emote llegó solamente por 30 días en el evento torneo de socios Completamente gratis Así gentita completamente gratis Aquí en la TAN yo creo que si llega pues estaría llegando por un evento muy similar Como el evento torneo de socios que llegó a la región de Rusia y también a la región de Europa Así que pendientes al canal gentita que estaremos buscando más información de fechas confirmadas Y estaremos haciendo nuevo video Otra novedad que puede estar llegando ya la próxima semana Que va a llegar sí o sí la próxima semana Serían los nuevos eventos Obviamente con diamantes Donde vamos a tener que gastar un chingo de diamantes Lo que sería por la nueva animación Que muy posiblemente ruleta mágica o por evento de recarga Lo que sería nueva animación con temática del evento Devil May Cry Por aquí tenemos lo que es el paquete de enero Que muy posiblemente sea look royale o ruleta mágica Aquí en la TAN normalmente Garena pues nos estafa con los trajes en ruleta mágica o look royale Vale crack por aquí también tenemos lo que sería el nuevo emote Ya serían las últimas recompensas con temática del evento Devil May Cry Que van llegando obviamente con diamantes Porque la próxima semana va llegando el evento Dante vs Nero Pero con premios gratis que no tienen nada que ver con el evento Así que la próxima semana van llegando recompensas gratis de este evento Colaboración Devil May Cry Y por aquí pasamos a hacer el sorteo de este fin de semana Les dije que comentaran lo que era su ID en un video específico Y este fin de semana estaremos haciendo la recarga de dos personitas Así gente, dos recargas de 500 diamantes Tomamos lo que es el URL del video donde les dije que comentaron su ID Nos vamos por esta página que toma un comentario al azar Vale crack, no lo tomo yo, lo toma la página Y por aquí simplemente pues pegamos lo que es el URL Por aquí está lo que son los comentarios Más de 900 comentarios Por ahí está la miniatura Está el título, está el canal Vamos a poner número de ganadores 2 Así es gente, por el evento de San Valentín Pues estamos haciendo dos recargas de 500 diamantes El día de hoy Por aquí número de suplentes 2 Por si acaso los ganadores no hayan comentado su ID Muy importante, suscrito al canal Y comentar tu ID en cada video que vaya subiendo Vale crack, en cada video que vaya subiendo Ya que todos los fines de semana Si gentita, todos los domingos estamos haciendo Sorteo de recarga de 500 diamantes Suerte para todos Y el ganador sería JT Germán Que desde el comentario estoy participando Y si ha comentado su ID El segundo ganador sería Andy Vicente Que también ha comentado su ID Así que ya saben los dos ganadores Solamente me escriban lo que es el Instagram Para estar coordinando su recarga de 500 diamantes Si tú no ganaste no te preocupes Todos los fines de semana Todos los domingos estamos haciendo Un sorteo de una recarga de 500 diamantes Para una personita diferente Un saludo a esa personita Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!